Esto es The Temple Live Sessions Hasta dejarlo hecho cenizas no paro Y te prendiste fuego en pleno verano De repente imaginaste mi nombre Y lo escribiste muy prolijo en un sobre Hasta dejarlo hecho cenizas no paro Y te prendiste fuego en pleno verano Gente que pasa y que no entiende el desastre La gente pasa y solo piensa en matarse Y te prendiste fuego en pleno verano Y... ¡Woo! 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 Bueno, buenas noches a todos. Esto es jueves de cine. Esto es The Temple Live Sessions.